Continuamos en este programa Café con Cine por Favor y como ya es costumbre tenemos un invitado en esta ocasión, Alonso Pérez Fragua, coordinador de la Capilla del Arte, que además estuvo en Toulouse, ¿fuiste al Festival de Toulouse o por qué estabas en Toulouse? Estabas haciendo algo de cine. Bueno, llegué ahí por cuestiones personales y académicas y en marzo del año pasado, bueno desde diciembre de 2010 que empezó la convocatoria para participar como voluntario, me inscribí, es un festival que lleva ya veintitantos años y que creo que la esencia y lo que a mí me gustó mucho es que su base de empleados es de unos seis, siete personas que se contratan cada año y que tienen sueldo, pero el resto entre 150 y 200 dependiendo de cada año son voluntarios, voluntarios que hay algunos que llevan desde el principio colaborando en alguna parte en especial que son los que obviamente se encargan de ciertos departamentos, pero pues cada año se va renovando. Toulouse es una ciudad que yo comparo de pronto mucho con Puebla, después de París es la ciudad con más estudiantes, como sería el caso de Puebla, y entonces esa comunidad universitaria pues le inyecta nueva vida cada año, tanto para público como para los voluntarios, entonces yo estaba en la película que es el nombre del periódico que se edita desde el festival todos los días, para que la gente cuando llegue a la sede desde el festival sepa que es lo que va a haber, entrevistas con los realizadores, y es un festival también, que es el otro motivo por lo que me gustó tanto, que no separa a los realizadores de la gente que hace el festival, es decir, cuando tú vas al comedor, que parte de tu pago como voluntario es la comida, una o dos comidas al día, tú te sientas al lado del director que está presentando su película, se destacan o más bien impulsan sobre todo a directores jóvenes, el año pasado no fue, aunque estuvo en una de sus películas, pero Nicolás Péreda, el director mexicano, que ha presentado todas sus películas allá, y pues entonces tienes la oportunidad de estar al lado de gente que o ya es reconocida en el medio o que dentro de unos dos años seguramente va a estar en el siguiente escalafón de festivales europeos que podría ser ya Cannes, ¿no? Claro. ¿Tiene una temática especial o un enfoque especial este festival de Toulouse? Cine Latino. Cine Latino. De hecho, el nombre oficial son los encuentros de cines de América Latina. Ya. Y en ese sentido, hay cualquier temática mientras sea hecha por latinos, incluso el año pasado, por ejemplo, participó una mexicana, pero que estudia en París. No, 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 no recuerdo ahorita el nombre, era un cortito, y pues ella es mexicana, no sé cuántos años llevaba en México, entonces participó. Este año, por ejemplo, participaron algunos trabajos, sobre todo documentales, sobre América Latina, pero hechos por franceses, por alemanes. Entonces, cada año de pronto como que va variando, pero sí, la idea es poner en primer plano las temáticas y la cinematografía. ¿Por qué será que en una ciudad en Europa hay ese interés por el cine latinoamericano? ¿Cómo crees que surgió? ¿Tú que ya estuviste ahí? Bueno, una razón importante es que Toulouse es, se le llamó la capital de los exiliados republicanos, está muy cerca de la frontera española. Entonces, tiene una población hispanoparlante importante, primero por ese motivo, y después, pues Francia, como, obviamente guardando proporciones, ¿no? Pero como México también acogió a muchos exiliados de Chile, de Argentina, entonces hay una gran comunidad latina, una gran comunidad española, ¿no? De exiliados republicanos, y por ser una ciudad universitaria, también los universitarios tienen interés por Latinoamérica, es una ciudad muy cosmopolita en ese sentido, y tiene público para, ¿no? Hay también festivales de cuestiones asiáticas, porque también hay mucho asiático, pero ya este festival está afianzado, aunque nació después de, creo que es Burdeos, ahorita no recuerdo el nombre, es el segundo más viejo de cine latino, pero ya en importancia es el primero. Bueno, tantos años y esa organización con base en voluntarios, ¿realmente funciona? Es un festival bien organizado, porque esa es la base del éxito de muchos festivales, ¿no? Y la base del fracaso de otros. Sí, sí, funciona, me parece que porque tienen este equipo que trabaja durante todo el año, que sí está pagado, otros dos o tres que dos o tres meses antes entran pagados, y aquí es algo que, por mucho que se copiara ese mismo esquema aquí en México, creo que no funcionaría igual, que es que la gente, por la cultura laboral que existe en Francia, por el número de horas que trabajan y cómo pueden ir campechaneando sus días, sus jornadas laborales, puede de pronto decir, dame chance cuatro o cinco días, voy al festival y regreso y no, ni les descuentan, ni los corren, entonces es algo que aquí, incluso con esa base creo que de diez personas y voluntarios, acabarías con puros voluntarios estudiantes, lo cual no está mal, pero de pronto para ciertos puestos... Bueno, ambulante no sé cómo, también tienen su base de asalariados, bueno, de gente que es pagada, y bueno, sí, sus voluntarios son estudiantes en primer, o sea, su gran base, ¿no? Entonces, sí funciona, obviamente hay ciertas cosas que si fueran todos pagados funcionarían mejor, probablemente o no, porque esta camaradería está en que, pues como tu pago es estar cerca de los realizadores, es gente que le gusta el cine... Conocer de cine, hablar de cine con los que están involucrados, y supongo que a la gente le gusta mucho, ya que no estás hablando del ovario pinto de la población de Toulouse, pues evidentemente el festival debe tener mucho jala entre el público, ¿no? Si hay las típicas colas para entrar al cine, como en todos los festivales... Sí, y como en todos también de pronto hay una o dos películas que no se llenan, pero las que están en selección oficial buscan, eso sí, tienen el espacio en las dos cadenas de cine de la ciudad, que es Gomó y DGC, que son las productoras y distribuidoras importantes, en el centro de la ciudad, que es una parte muy comercial, y aparte en pequeñas salas de arte, ¿no? Pero la selección oficial siempre se busca que esté en dos salas al menos, porque hay premio al público, entonces buscan que tengan la misma oportunidad de que el mismo número de personas las vean y digan si me gustan o no me gustan. Saliendonos un poquito de tema de lo del Festival de Toulouse, me gustaría preguntarte cómo ves la relación del público francés con el cine, es un público muy exigente, tienen los mismos problemas con el cine norteamericano, que invade sus carteleras, ¿cómo ves esa relación del público y su cine? Mira, es algo en lo que pensé mucho, porque sí, se quejan en la prensa, sobre todo la prensa se queja de que no hay el suficiente impulso a las películas francesas, pero... Igual que acá. Un día que hice un enlace aquí a Puebla para un programa de cine, tomé la cartelera de ese momento y había más del 50% de películas francesas, y los éxitos, creo que habrá sido como en mayo, junio, ya empezaba la cartelera de verano. Claro. Estaba, creo que en ese momento la de Super 8, la de Spielberg, otras dos o tres éxitos de Hollywood, y el resto eran francesas. Eso nunca se ha visto acá. Francesas, tanto que podrían llegar aquí en la muestra, porque son la típica película francesa e intelectual, oye, y comedias francesas que le llegan al gran público francés, entonces yo decía, ok, sí se quejan y están en todo su derecho de decir queremos solamente una película gringa, pero tienen todavía una mayor presencia del cine francés, lo que aquí a mí no me ha tocado desde que yo tengo uso de memoria, que haya más películas mexicanas que extranjeras. Lo más que puedes encontrar en una semana es una película mexicana en cartelera y ya te das de santos, ¿no? Como ahorita nos pasó con Días de Gracia. Nos vamos a un corte, no sin antes decirles que tenemos una película, nuevamente cortesía de Duermevela, Casa de Alteración de Hábitos. ¿Qué duermevela? Está en la 4 Norte, 8 Norte, 401 Altos, y el teléfono es 750-3783, para que pidan informe sobre los talleres que se dan ahí, hay talleres de pintura, cursos de literatura y cine. En la película, bueno, es muy interesante, Short Boss, tu última parada, eso se lo pusieron aquí los distribuidores, porque la temática es medio sexosa y ya ven que quieren hacer juegos de palabras con todo. Bueno, en el tercer bloque, además de estar platicando con Alonso, vamos a darles la mecánica para llevarse esta película a casa, pero por el momento regresamos, no sin antes recordarles nuestra página en Facebook, Café con Cine, y en Twitter, e igual, Café con Cine, para que se comuniquen con nosotros y nos hagan llegar sus comentarios. Regresamos. Regresamos aquí a Café con Cine, por favor, y con nuestro invitado especial, Alonso Fragua, que nos va a platicar ahora de su trabajo en la Capilla del Arte. Claro que sí, pues, Capilla del Arte tiene tres programas semanales, y uno de ellos que es el del viernes, Viernes de Cine Expectativas, se dedica al cine, es un ciclo mensual, el día que se suba este programa, el próximo viernes 27, estará proyectándose la última película de nuestro ciclo de animación, que tuvo Vals con Bashir, Las Trisas de Belville, y cerramos con Persepolis. Entonces, es un programa que sucede todos los viernes, a las seis y media de la tarde, entrada libre, el Capilla del Arte está en la 2 Norte, número 6, y tenemos Galería, que cambia de exposición tres veces al año, y El Foro, que tiene actividades constantemente toda la semana. Y en mayo, empezamos con un ciclo que se llama El Otro 5 de Mayo, en donde vamos a presentar películas mexicanas, estadounidenses y francesas, que hablen como de la realidad contemporánea de esos países, y gringas, porque el tema de la exposición, que se llama también El Otro 5 de Mayo, tiene que ver con la migración mexicana a Estados Unidos, qué es lo que pasa hoy en México, y con el pretexto de que los mexicanos en Estados Unidos celebran El 5 de Mayo como algo más importante que la independencia. Entonces, a partir de ahí, nuestro ciclo también va a reflexionar sobre la migración, vamos a tener la de Vichir, la de A Better Life, sigo buscando, no es cierto, la de temática chicana va a ser Real Women Have Curves, creo que lo pusieron en español, Las Mujeres Verdaderas Tienen Curvas, con América Ferrara, que después hizo de Ugly Betty, el documental de un profesor de la universidad, que no sé si ya hayan visto, que se llama La Batalla de los Invisibles, de Manuel de Alba, que estuvo apoyada creo que por Conaculta, por IMSCINE, y que es del año pasado, y que es sobre trabajadores mexicanos en supermercados en California, pero que hacen trabajos en la noche, es precisamente Los Invisibles, que trabaja para los amigos. La Batalla de los Invisibles, de hecho esa película estuvo aquí en el Festival Internacional de Cine de Puebles, y si no me falla la memoria ganó un premio, yo tuve la oportunidad de verla, porque estuve seleccionando documental, muy interesante, definitivamente, esa batalla de la gente que no existe, legalmente no existe, pero que a base de unión, y de presencia en los medios, y en los juzgados, logran hacerse un pequeño espacio, dentro de la difícil realidad laboral en los Estados Unidos. Exacto. Como que, ahorita que mencionas lo del 5 de mayo, el otro 5 de mayo, como que se nos queda de bien una gran película sobre el 5 de mayo, es un evento que hace falta una película, verdaderamente bien hecha, y no de cartón. Y no mexicanos al grito. Y no mexicanos al grito. Digo, viene a colación porque Gaby también está programando cine, y tuviste muchos problemas para encontrar películas, que referenciaran directamente esa batalla. Que la referenciaran directamente, pero además lo que dices, que sean buenas películas. Mexicanos al grito, históricamente tiene muchas fallas, que no son correctas. Sí, y pues ahorita hay un casting, para una película, sobre la batalla de 5 de mayo, a ver cómo... Pero a mí, a mí me resultan muy sospechosos, esos proyectos realizados al vapor, y por encargo, de que tenemos que tener la película este año, entonces, ve a saber cómo va a salir, ¿no? Digo, esas recreaciones sobre eventos históricos mexicanos, luego no son muy afortunadas. Ahorita se nos olvidó decir, que estrenaron Cristiada, una producción estadounidense. No creo que valga la pena. Bueno, es una coproducción mexico-estadounidense, es la película más cara de la historia de México, 110 millones de pesos. Pero 110 le costaron a México, no. No sé, pero yo quisiera saber, ¿cuál fue el resultado? Y realmente, la crítica especializada, la está destrozando, una película muy oportunista, donde se menciona, viva Cristo Rey, cada dos diálogos. Y todos los mexicanos, son cubanos, puertorriqueños, pero en fin, ¿qué más nos puedes platicar de Capilla del Arco? Pues mira, estamos trabajando con Rafael Corquidi, para hacer algo con él este verano, esperemos que se concrete. Y durante el verano, de pronto tenemos programas especiales, y probablemente salga algún tallercito, lo que llamamos plática con expertos, conversando con expertos, en donde algún profesionista, desde su disciplina, da una serie de cuatro pequeños seminarios, pláticas, y pues se busca que la gente, se acerque de manera teórica, porque la verdad es que el espacio, no se presta para talleres, demasiado prácticos, y nuestro público, no es ese. Bueno, pero tiene un espacio padrísimo, la verdad es que vale mucho la pena visitarlo. Sí, sí, como visita sí, pero ahora sí que nuestra apuesta, para vivir el arte y la cultura, de una forma diferente, no es a partir de talleres de cine, específicamente, de cine también vamos a tener, este documental, de la batalla del 5 de mayo, de Gerardo Tort, que produjo Discovery Channel, la conferencia de prensa este martes, y nosotros lo vamos a tener, el 19 de mayo, si la memoria no me falla, y vamos a tenerlo, en dos proyecciones, es un sábado, es un sábado, a las 4 y a las 6 de la tarde, y además en nuestra pantalla, que tenemos ahí en el lobby, lo vamos a estar proyectando continuamente después, y hasta el final del mes, entonces la gente que se pierda las dos proyecciones, lo puede ver, que no lo metimos precisamente, en nuestro ciclo de viernes, porque pues nosotros estamos apostándole al otro 5 de mayo, entonces este sí es, pues una visión muy bien documentada, y bajo la batuta de Gerardo Tort, pero sigue siendo la parte histórica, que en este momento no nos interesa de forma directa, abordarla, ni con la exposición, ni con el ciclo de cine. Para quien quiera enterarse de los eventos, de la Capilla del Arte, ¿tienen alguna dirección de internet, página, teléfono? Dirección física, Dos Nortes 6, estamos entre el Museo de la Casa de los Muñecos, y este restaurante, muy famoso, el Bips, comida rápida, si ustedes no lo dicen, ya no es ni tan rápida, ni tan rápida, exactamente, estamos en el segundo piso, este edificio, con la estructura de metal verde, creo que emblemático, y nuestra página de Facebook, ya no es perfil, es página de Facebook, es Capilla del Arte Udlap, ahí subimos nuestros eventos, invitamos a la gente a que participen en las exposiciones, etcétera, y nuestro Twitter, que acabamos de abrir, que es Capilla del Arte también, arroba Capilla del Arte, y ahí estamos también compartiendo información. Bueno, nosotros nos vamos a despedirnos, sin antes recordarles que tenemos una película para ustedes. ¿Qué tienen que hacer para llevarse la película? Pues ya que la película está medio cochinona, pues que nos digan cuál es su película, y que entran a nuestra página de Facebook, Café con Cine, que den un clic en Me Gusta, y que nos escriban cuál es su película erótica, favorita, y bueno, bueno, somos Enrique Delfín, Gabriela Puente, agradecemos a Profética, Casa de Lectura, que está aquí en la 3 Sur 701, muchísimas gracias a Alonso Fragua también, ojalá nos visites otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!